Después de varios días y aunque literalmente la policía mexicana la está buscando, Laura Bozzo reaparece en su cuenta de Twitter. Con varios mensajes, la conductora peruana dio las razones por las cuales ella no ha pagado sus cuentas con el SAT, de acuerdo a la conductora y a su explicación en Twitter. Ella no le ha podido pagar al SAT por motivos de salud, además de que al parecer hubo un malentendido en sus cuentas. En un primer mensaje Laura Bozzo escribió, siento no haber cumplido, entendí, tenía tres años para hacerlo y si no me presenté, es porque por mis problemas de salud, avalados por médicos, era una sentencia de m***a anticipada. El SAT quiere que pague, ¿cómo hacerlo encerrada? Lo que se deba se paga. Con este mensaje muchísimos internautas de esta red social empezaron a señalar a Laura Bozzo como una corrupta y ratera. Ante estos señalamientos Laura Bozzo no se quedó callada y en otro mensaje escribió, puede que sea n***a, pero ratera jamás. A pesar de que sí hubo muchas personas que estuvieron en su contra, hubo otras quienes la apoyaron. Un internauta por ejemplo le escribió un mensaje de ánimo, a lo que Laura le respondió, los amo, creí en gente a quien le di poder y me estaf***o. Preferible creen en la gente del SAT que ellos, ladrón. Como lo supimos hace algunos días, aparentemente Laura Bozzo vendió un inmueble, que al parecer estaba como garantía. Para pagar su adeudo con el SAT, la cantidad aproximadamente es de 13 millones, 769 mil pesos. Al no pagar esta cantidad, Laura Bozzo podría permanecer dentro de las instalaciones de la policía, hasta 9 años, según las leyes mexicanas. Por otra parte, Laura también aseguró que está medicada, debido a una muy fuerte tristeza que tiene. Ella le pidió ayuda a sus múltiples seguidores, diciendo que efectivamente ella sí quiere cumplir con la justicia. En otro tuit, Laura también agregó, me tienen dopada por mi depresión, ahora me escap***o y pude mandar este mensaje, quiero acabar con esto, mis hijas están vendiendo mi depa de Acapulco y lo que se deba pagar se paga, pero encerrada imposible, les ruego ayúdenme. Antes de borrar muchísimos mensajes, Laura le siguió pidiendo ayuda a sus seguidores. En el último mensaje que pudimos ver en esta red social, Laura escribió, No saben el horror que estoy pasando por confiar en delincuentes, estoy muy mal, lo perdí todo. Muchos ataques de pánico del estómago, yo creo que fue algo público que a ella le abrieron el estómago. Alejandra de la Fuente, hija de Laura Bozzo, fue cuestionada por múltiples camarógrafos y reporteros, durante una de las pocas salidas que ha tenido. Ella muy triste le pidió respeto a todas las personas ante la situación que está teniendo su familia. Es un momento súper difícil para mí, la verdad, yo creo que todo el mundo lo puede saber. Agradecería un poco de respeto. Asimismo, Alejandra expresó que espera con todo su corazón que toda esta situación se pueda aclarar, que se aclare lo antes posible, sin hacerle algún mal a la salud de su mamá. Para mí lo principal es que todo se pueda solucionar lo antes posible y que mi mamá esté bien. Por su parte, Alejandra dijo sentirse muy, muy nerviosa, porque mencionó que no tiene contacto con su mamá, que ella únicamente se entera de lo sucedido, al igual que nosotros, por diferentes medios de comunicación. Por esa razón, ella solo está a la expectativa de qué es lo que ahora va a pasar con su mamá. Yo no tengo contacto con ella, yo la verdad que estoy súper nerviosa con todo este tema, estoy súper mal. Para casi finalizar, Alejandra quiso aclarar que su mamá es una mujer súper trabajadora y que saldrá adelante. Que Laura Bozzo está realmente agradecida con México. Es una persona muy trabajadora y es algo que pronto se va a solucionar de la mejor forma. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.